Sin duda, Telma Aldana se ha convertido en una de las mujeres más influyentes de Centroamérica y goza del respeto de los guatemaltecos por su labor para defender la justicia y combatir la corrupción hasta en las más altas esferas con mano de hierro. Pero estimo que se han logrado avances importantes en el trabajo del Ministerio Público, contribuyendo con investigaciones que demuestran que no hay nadie demasiado poderoso para no ser alcanzado por la justicia guatemalteca. Entre los avances de su gestión como jefa en el Ministerio Público, Aldana resaltó el fortalecimiento de fiscalías como la de delitos contra la vida, extensión de fiscalías especializadas, la creación de las fiscalías contra el delito de femicidio y de delitos contra la niñez y la adolescencia, la creación de las secretarías de la mujer y de pueblos indígenas. El Ministerio Público se compromete a seguir trabajando para reducir la violencia contra la mujer y garantizar la persecución penal para la protección de los menores de edad víctimas de delito. La Fiscal General emplazó a sus conciudadanos a seguir trabajando por una Guatemala que deje de vivir en el pasado y asuma los retos del futuro. Como país, tenemos que considerar que aquella época en que lo normal para muchos era tomar atajos, está cambiando. Nuestra Guatemala necesita el esfuerzo de todos y la comprensión que todo tiene que hacerse dentro del Estado de Derecho. La gestión de Aldana fue respaldada por el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, quien la invitó a seguir trabajando y mejorando para defender la justicia. Como presidente de la República, renuevo mi compromiso con la justicia y vuelvo a decir oficialmente, como lo hice el 14 de marzo del 2017 en mi primer informe de gobierno frente al Pleno del Congreso de la República, que estoy de acuerdo con una reforma al sector justicia porque Guatemala necesita esa reforma. Pregunto, ¿qué tipo de justicia queremos en Guatemala? ¿La justicia que se corrompe con dinero? No. Claro que no. ¿Queremos la justicia que se corrompe con el poder? No. Es igual de vil y mezquina, que sirve para adular, manipular u obtener el poder. La justicia que Guatemala quiere es la justicia de la verdad. La justicia que es cabal, que da el premio o el castigo justo a quien lo merece. El informe del Ministerio Público detalla que en este último año fueron desarticuladas 48 estructuras criminales y se les salvó la vida a 655 personas. Gracias.